Bueno, gracias. Perdón por la demora. Bueno, antes de empezar a leer, quiero agradecer como siempre al espacio que los dieron y al grupo de amigos que ya somos de Poesía en la Calle, por hacer posible todo esto y a la gente que se va sumando y se anima y tiene ganas de aportar su voz con lo que tiene para decir, que siempre es muy importante, que se sumen nuevas voces. Lo que voy a leer se llama Estatismo ilusorio. El pánico de la geometría estricta del suelo y el cielo abierto que respira. Abajo y arriba, extremos decisivos, puntos cardinales que deparan la vida o la muerte. A un costado tu mirada se ríe. Adelante la lluvia, pero no importa, la lluvia es lluvia y llueve de seguro. A un costado tu mirada se ríe. A un costado la incertidumbre de no entender. Y esta geometría que pretende sostenerme. Algo está a punto de explotar dentro de mi pecho. No hay figuras lógicas capaces de mantener mi cordura a salvo. Gracias. ¿La lluvia? ¿La lluvia? ¿Querés que hagamos una lluvia? No sé cómo es. Hola, buenas tardes. Yo no me animo a hablar tanto como ella. Bueno, esto se llama El beso. Noto que hay un espacio inmensamente pequeño que nos pertenece, lleno de aire multicolor, de sabores latentes, de un potencial suspiro. Allí nos dispara una entrecortada y breve respiración que dilata nuestras pupilas al ver la mitad que completa el corazón tan cerca. Allí una revolución interna de sensaciones festeja el ritmo dispar de los latidos de la vida. Allí sonreímos observando atentos la perdición y levantamos la mirada confirmando el deseo de dar ese salto al amor, de sumirnos a la dulce adicción de las palabras, los silencios y las esperas. Cerramos los párpados al mundo para ir al encuentro de un universo paralelo sintiendo la turbulencia del aliento. Quizás solo andábamos buscando una sonrisa y nos encontramos con esta serendipia. O quizás andábamos buscando esto que sucede. Sea de una u otra forma, el momento se repleta de magia. Nos enfrentamos a una indescriptible realidad capaz de llenarnos de esencia a cada poro y en un instante impaciente la ceguera amable de nuestro sentir se desnuda y se funde con la idiosincrasia de alguien más. Justo en ese momento nuestros rostros son invadidos por un rutilar ya descarado que solo se ocupa de reflejarse en los mil espejos del ambiente que en complicidad se ocupa de lograr ese clima inmerso en destemplanza pícara, satisfacción y un horizonte nuevo que también acoge a otros amantes. La única naturaleza existente pasa a ser la de nuestro amor. Amalgama de intrigas, alas para reír y momentos absolutos. Vuelta simple a un imperceptible instante después de reconocernos. La duda se viste de certeza impregnándose totalmente de ella. El impacto de estas dos almas se siente en cada esquina de las revueltas pero seguras ilusiones, de la transmutación en curso, en cada rinconcito de la lograda felicidad partida de una fugaz pincelada de intento. Y se resuelve el tiempo, listo para continuarnos, el viento dispuesto multidireccional para que volemos, el infinito que prepara nuestra bienvenida. Las velocidades se revolucionan, los anaqueles de nuestro pasado presente y el abstracto futuro se vacían entregándose al plan incierto en que se convierte esta mezcla de insomnios, pensamientos y nuevos recuerdos. Se impresiona el pudor, dejado atrás, y se maravilla la esperanza, que increíblemente no debe esperar más. Las mariposas salen ya de nuestro estómago para lanzarse a la intuición y dejar huellas imborrables a nuestras horas. La nada deja de importar porque hayamos solución al aburrimiento, porque estamos uno en otro queriendo conquistar nuestra profundidad. Y se vuelve imposible el pensar que en estos segundos podríamos estar haciendo algo más. Cuando notamos que ese todo es todo, uno nuestro, el consiguiente suspiro afirma lo sentido en una instantaneidad de reflexión y muestra agradecimiento por haber gozado de ese estado máximo. Nuestras comisuras vuelven a separarse plena y enormemente y el reflejo de nuestro ser queda en la mirada del otro, retratado. Nos separamos pero solo entre comillas, porque las letras ya fueron escritas y el gusto quedó unido a uno y otro formando un sendero por el cual regresar a ese punto de encuentro. El deseo es compartido en cada mitad de este sentimiento, por eso este final puede convertirse nuevamente en comienzo cuando lo deseemos. Gracias. Aplausos